Bueno, buenos días, ¿no? Un placer estar abriendo este webinar. Soy Víctor Viñuales, para las personas que no me conozcan, ¿no? Soy director de la Fundación Ecología y Desarrollo, de CODES, ¿no? Y este webinar está organizado por el Manifiesto de la Recuperación Sostenible, ¿no? Esta es una iniciativa del ITD, del Instituto ITD de la Universidad Politécnica de Madrid, el SEOVERLIFE, el Grupo Español de Crecimiento Verde y ECODES, ¿no? Con la colaboración de personas del BC3 del País Vasco, Instituto del Cambio Climático, y del Real Instituto Elcano, que en su momento, hace más o menos en la primavera del año pasado, pusimos en marcha esta iniciativa, el Manifiesto por la Recuperación Sostenible, que de alguna forma lo que queríamos es decir, ojo, que la pandemia y la urgencia de la pandemia, enorme y terrible, no nos aparte de la salida razonable a la encrucijada civilizatoria en la que estamos, que es una recuperación sostenible, ¿no? Ese era un poco el foco de ese manifiesto, que yo creo que ahora en el chat me parece que indicábamos un poco, y ahí podéis consultarlo y consultar quién lo firmaba, ¿no? Y el otro día hacíamos un poco la broma entre los miembros de ese grupo, que decíamos, ¿no? Y como hicimos ese manifiesto, luego los jefes de Estado y de Gobierno, ya en julio, pues presionados por nuestro manifiesto, ¿no? Pues se vieron obligados a aprobar el plan Next Generation de mutualización de la deuda y a cambiar la política europea desde su fundación, ¿no? A lo mejor no es tan así, a lo mejor no es tan cierto como lo digo, ¿no? Pero ahora, claro, en su momento, el grupo impulsor del manifiesto, pues lo que queríamos es empujar en esta dirección, eso más o menos estaría, entre comillas, conseguido, ¿no? Y ahora la gran tarea es la implementación de verdad, que realmente vaya a proyectos transformadores, que realmente cambie un poco la economía de nuestro país, la haga más verde, neutra en carbono, circular, bueno, ese es su gran objetivo, ¿no? Entonces, ¿por qué este webinar, no? A veces hay que explicar lo obvio, ¿no? Pero muchas veces se olvida, ¿no? Que sin agua no hay vida, ¿no? Y que de todos los grandes temas, el agua es el tema, ¿eh? Y de hecho, cuando mandamos una nave a Marte, vas a ver si lo primero que le decimos a esa nave es decir, mira, mira a ver si hay agua, ¿no? Mira a ver si hay agua, ¿no? Porque de la respuesta, ¿no? Pues la respuesta condiciona todo, condiciona lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, el agua es un gran tema, muchas veces ignorado, maltratado, mal abordado, mal financiado, bueno, entonces nos parecía que este era un gran tema. Queremos agradecer al clúster CINAE, ¿no? Con el que nos une desde el principio todo, ¿no? Y Marisa, desde luego, estuvo con nosotros antes en ECODES y nos sentimos un poco muy compañeros, un poco de la trayectoria del CINAE, en el que formamos parte también, ¿no? Y el grupo de investigación IA2 de la Universidad de Zaragoza, de Enad, de Econatura, ¿no? Que ambos realizaron una investigación, ¿no? Con apoyo del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, ¿no? Que de alguna forma se presenta aquí hoy también, ¿no? Y entonces queríamos agradecer a estas entidades que colaboran con nosotros, agradecer a los panelistas, muy buena gente, ¿no? Como ya comprobarán, ¿no? O comprobaréis, ¿no? Si lo hacemos un poco más en comunidad de amigos y amigas, ¿no? Como ya comprobaréis, muy buena gente por dedicar este tiempo a compartir, a conversar sobre este gran tema, ¿no? También agradecer a los más de 250 inscritos que se habían inscrito a este webinar, ¿no? Y a las que les informaremos del webinar y de la posibilidad de verlo en diferido. O sea, entonces, gracias a los inscritos, gracias a los que en directo lo estáis viendo, ¿no? Y gracias a los que en diferido lo verán mañana, ¿eh? Y entonces, bueno, la idea es, estas acciones, estas iniciativas que se desempeñan en lo digital, pues necesariamente tenemos que hacer el mayor esfuerzo para decir lo más posible, lo más sensato, los argumentos más inspiradores, pero en el menor tiempo, porque nos cansamos más frente a la pantalla, ¿no? En ese sentido, apelo un poco a los panelistas a que nos autoimpongamos, ¿no? El horario que teníamos previsto, ¿no? Y que respetemos un poco los tiempos, ¿eh? Entonces, para empezar, tiene la palabra Ignacio Cazcarro, investigador de ARAID, el Instituto Agroalimentario de Aragón, IA2, de la Universidad de Zaragoza. Entonces, Ignacio, cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias tanto a las instituciones organizadoras citadas y ya en particular de este evento de CODES y las palabras de su director, Víctor Viñuales, como al CINA, especialmente a través de su gerente, Marisa Fernández, por la invitación a participar en el informe que se introducirá a continuación y por la invitación a esta jornada. El marco en el que se encuadra, el plan de recuperación, creo que está muy pertinente, puesto que como será conocido por gran parte de la audiencia, España obtendrá hasta 140.000 millones de euros de Europa con el fondo Next Generation, de los 750.000 millones del fondo. Y de acuerdo con el plan España Puede, el plan para la recuperación, transformación y residencia de la economía española se movilizarán el 50% en estos tres años, 2021-2023. Supongo que luego se hablará de cuánto se estima aproximadamente en relación con el agua, si son 1,2% de los 140.000 millones, es decir, 1.700 millones de euros de inversiones u otras cifras, su suficiencia o no, etc. Y, bueno, sin duda hay algunos principios interesantes como guía para los planes, como es la afirmación de que la inversión en economía verde representan en el plan más del 37% del total, o como se pedía, apoyaba en el citado manifiesto, por una recuperación sostenible, el conjunto de medidas de estímulo de la unión deberá tener en cuenta la sostenibilidad, cohesión a largo plazo, etc. Entonces, en este panorama, la economía circular aparece de forma central, como casi expresión de moda, está presente en numerosos planes y estrategias, y como creo que se tratará en la mesa redonda, me pregunto si en general se piensa en el sector del agua cuando se habla de economía circular, o más en la idea de reutilización y reciclado de materiales. Y si se ve que el sector de agua está siendo presente, está teniéndose en cuenta en los planes y fondos para la recuperación, más allá de sacar algunos proyectos que ya estaban previstos, por qué sí, por qué no, y si debiera dársele más peso. Es decir, si puede ser la circularidad del agua motor para la recuperación, la transición ecológica, etc. En este espacio, lo que se me pedía era hacer una introducción muy general de la economía circular y el sector del agua, y por tanto empiezo recordando lo más básico, definiciones y el rol del sector del agua en una economía que aspira a aproximarse a ser circular, para después dar pinceladas de retos, soluciones, oportunidades. Como es conocido, la economía circular es una estrategia que tiene por objetivo reducir tanto el uso de nuevos recursos como la producción de desechos, cerrando los bucles o flujos económicos y ecológicos de los recursos. El trabajo de Haas-Retol de 2015 se preguntaba y estudiaban cómo de circular la economía global y concluían que sólo el 6% de todos los materiales procesados por la economía global se reciclan y en la Unión Europea son datos ligeramente superiores. Y el bajo grado de circularidad tiene como razones principales que el 44% de los materiales procesados se utilizan para proporcionar energía. y no están disponibles para su reciclaje. Y que los usos, las existencias siguen creciendo a un ritmo elevado con fuertes adiciones netas y por lo tanto que se requieren transformaciones mucho más importantes del sistema, sistemas de producción, perspectivas más holísticas de economía ecológica, reducción global de recursos, consumo, etc. Y en los escenarios de cambio de modelo, energético especialmente, se suele hablar del beneficio de muchas renovables con menos emisiones y más circularidad de determinados productos, combustibles fósiles, pero apareciendo nuevos cuellos de botella, necesidad de mayor uso y por lo tanto circularidad de otros materiales, de materias primas, especialmente minerales, escasos en muchos casos, haciendo uso prácticamente de toda la tabla periódica. Y cito todo esto que enmarca la economía circular en general por dos razones. Una, porque este tipo de aspectos tienen que ser tenidos en cuenta por los agentes del sector del agua, en abastecimiento, saneamiento, por los principales usuarios. Es decir, que en su circularidad no solo importa la del propio recurso agua, sino también la de los inputs y recursos que utilizan, eficiencia energética, materiales empleados, duración de la infraestructura. También importa el destino de los outputs y los residuos, su posible reutilización para nuevos usos, valorización de subproductos o residuos a la vez que se protege el medio ambiente. La segunda razón por haber citado este estudio tan general sobre economía circular es que es un ejemplo de que en este tipo de trabajos, siendo muy interesantes, el agua aparece de forma marginal. Y cabría argumentar también el otro lado de la moneda, que igual que en el sector agua y sus mayores usuarios tienen que tener en cuenta la circularidad en el uso de inputs, recursos, el agua es para muchos agentes fundamental en su mayor circularidad. Por no hablar, quedamos por hecho, como decía Víctor Viñales, de su esencialidad para muchos procesos, objetivos de desarrollo, etc. La evidencia y posibilidades de circularidad de agua son obvias si destacamos el conocido fenómeno del ciclo hidrológico de la naturaleza. El grupo de trabajo de agua y economía circular del CONAMA tiene alguna figura interesante que también se cita en el informe que ilustra muy bien el ciclo natural, la economía circular a la que se aspira hoy día. Y el enfoque es cómo nos aproximamos a preservar, a reproducir de forma sostenible ese ciclo natural, la contaminación, el ciclo integral urbano del agua es un ejemplo, con toda la amalgama de esas acciones técnicas, de gestión, legislativas, políticas, socioeconómicas, de cultura ambiental, para mejorar la sostenibilidad del agua a través del tratamiento de aguas residuales, reutilización de usos, recuperación y valorización de residuos. Entonces, paso rápidamente a los retos que creo que se tratarán más específicamente en la mesa redonda, simplemente encuadrándolos en los tipos de acciones citadas. En los retos de modelo de gestión se puede destacar, por ejemplo, la necesidad de una gestión integral de todos los recursos agua a disposición. Preparando la jornada, comentaba la profesora Encarna Esteban que las aguas subterráneas o los problemas de contaminación a veces no están lo suficientemente presentes en determinadas agendas, especialmente globales, que importantes problemas como los de los acuíferos que afectan a la seguridad alimentaria no se logran transmitir lo suficiente, especialmente desde la academia y esto se relaciona con el tipo de acciones de cultura ambiental que citaba. Se destacan también procesos en marcha aprovechando oportunidades tecnológicas, herramientas digitales que mejoran la gestión, sensores, telecontrol y otros, donde quizá falta dar pasos de escalado de tecnologías, más bien implementadas en proyectos pilotos, demostrativos, retos de sostenibilidad económica también, en tercer lugar, mejorar la ejecución de las inversiones previstas en los planes hidrológicos y otros específicos, los de tarifas para cubrir costes regenerados, que es un tema asignatura pendiente que conecta con responsabilidad legal, a quien se hace responsable o copartícipe de los objetivos ambientales para lograr el buen estado de las masas de agua, dejar de tener sanciones europeas, etc. Da para mucho este otro debate, pero últimamente he escuchado a varias personas especialistas la afirmación de que el precio del agua para varios agentes es demasiado bajo, también que en muchos contextos donde se utiliza el agua natural de forma gratuita los incentivos para usar aguas reutilizadas son bajos cuando hay escasez. Entre los retos regulatorios es frecuente escuchar o leer reticencias con respecto a cierta complejidad competencial y legislativa, requerimientos de seguridad jurídica que se unen a los sanitarios por ejemplo en el tema de reutilización de las aguas cuando coinciden canalizaciones para riego y agua de boca, legislación de lodos que se rige por legislación de residuos y puede confrontar con su visión como recurso también. Percibo también bastantes deseos de aunar marcos regulatorios y sobre todo que sean coherentes con otras políticas, por ejemplo garantizar infraestructura adecuada que permita cubrir con garantías parámetros sanitarios, ambientales y retos enfocar frente a retos del cambio climático que conectan con la transición ecológica. Con la transición energética destacaría los trade-offs y nexos que se dan entre agua y energía especialmente en regadío por bombeos, posibilidades de acoplar fotovoltaica, también con la desalación, energía hidroeléctrica, el aprovechamiento energético producido en el sector agua con un rol muy relevante que pueden llegar a tener las estaciones de depuración como biofactorías, logrando la autosuficiencia energética como centros de recuperación de nutrientes, generación de recursos. Y voy acabando un punto importante relacionado con el cambio climático además de los efectos de temperaturas, precipitaciones en la disponibilidad, porque también juega un papel importante la gestión forestal a veces se olvida, es que serán necesarias infraestructuras que aseguren suministro con resiliencia ante fenómenos meteorológicos extremos que se prevé serán cada vez más frecuentes. Gestión de riesgo de inundación, capacidad de las redes de alcantarillado de absorber los volúmenes de agua de lluvias torrenciales, etc. En definitiva, hay muchos retos y también oportunidades asociadas a muchos de ellos, por ejemplo, porque está aumentando la percepción de ese riesgo de cambio climático, donde lógicamente se tienen que poner acciones decididas, concretas, de presupuestos que acompañen a los principios generales y tengo gran interés por conocer lo que se comentará con las visiones ya más aterrizadas desde diferentes instituciones. Concluyo indicando que el informe que presenta Marisa Fernández a continuación trató de cubrir muchos de estos aspectos, especialmente las acciones vinculadas a los mayores consumos y pocos de contaminación de agua, de agrícola, porcino, agroindustrial, industria del papel, química, textil, etcétera, por lo que lo dejo aquí como breve introducción genérica, quizá simplificada en exceso al tratar de enmarcar o citar muchos aspectos en poco tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias Ignacio por tu introducción un poco como apertura global y por tu disciplina horaria porque te has... Está marcando la pauta Ignacio va a marcar la pauta de lo que debe ocurrir en este webinar. Yo he estado fisgando porque el moderador puede ahí fisgar un poco y he estado fisgando en toda la gente que está asistiendo y entonces mi conclusión rápida hay muy buena gente mucha de la gente que está ahí pues podría ser perfectamente panelista si solo el azar explica que no lo sea a Fernando de Aeas a Ricardo y Jorge de la Universidad de Zaragoza a Enrique de Aqualia que hay un montón de gente que conozco y otra que no conozco pero seguramente será de la misma condición ¿no? y por qué resalto esto porque yo animaría a que si los asistentes entienden que sobre este tema tienen un texto que es maravilloso y que el resto debería conocer que lo pongan en el chat ¿no? Conocen una buena noticia positiva estamos sedientos de noticias positivas ¿no? Bueno, pues la cuenten ¿no? O sea algo que crean que los que nos acompañan deberían conocer pues bueno esta es la oportunidad no es tan fácil vernos de esta manera singular ¿no? Compartir esta nube no es tan fácil ¿no? Yo a Julio hace mi se sabe que no lo veía ¿verdad? Y ahora estamos aquí ¿no? No estamos tocándonos pero estamos conectados entonces en ese sentido creo que aprovechéis la oportunidad que aprovechemos toda la oportunidad para en el chat poner no solo las preguntas que se quieran sino también pues el documento tal el artículo tal sea propio ajeno o lo que cada cual estime ¿no? O sea que yo animaría y entonces sin más ya Ignacio medio presentaba pero tiene la palabra Marisa Fernández directora gerente del clúster CINAE cuando quieras Marisa Muchas gracias Víctor buenos días a todos y yo voy a seguir incidiendo en lo que comentaba Ignacio la importancia del agua en la economía circular ¿no? Es la economía circular es un es fundamental contar con el agua para impulsarla y lo define muy bien la fundación Ellen MacArthur que dice que el agua es un sistema de sistemas el agua está en el sistema en el sistema municipal en el sistema medioambiental en el sistema agrícola en el sistema industrial este carácter transversal del agua es fundamental para impulsar esa transición ecológica y esa transición medioambiental que pretende el pacto verde europeo y que en el que se fundamenta la recuperación económica y por ello bueno el agua puede ser ese motor de recuperación económica de creación de empleo de calidad y así según los datos de un estudio de la cámara de comercio de España sobre la aplicación de la economía circular al sector del agua pues nos dice como por cada empleo o cada trabajo directo en la gestión del agua se crean o se generan 2,79 empleos indirectos y este era el objetivo del estudio el poder ver cuáles son estas oportunidades que tiene la circularidad del agua para la recuperación económica y para la generación de empleo y en este sentido bueno pues Víctor ya lo ha comentado CODES ha realizado este informe en el que hemos colaborado a la Universidad de Zaragoza y el Cluster CINAE y que ha contado con el apoyo como decía Víctor del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y también han participado una serie de especialistas a los que hemos entrevistado y han realizado sus contribuciones también al informe y desde CINAE bueno somos quiero presentarlo brevemente somos un Cluster donde agrupamos a empresas a centros de investigación a administraciones públicas entidades sociales que lo que buscamos es impulsar soluciones a los retos de la seguridad hídrica buscando ese futuro más sostenible y resiliente basándonos en eso precisamente en los criterios de la economía circular y de la sociedad inteligente y bueno pues el informe está en la página web de CODES os animo a que lo consultéis y bueno ya ha hablado Ignacio sobre las barreras y los retos yo voy a centrarme más en contar ejemplos de buenas prácticas y soluciones para vencer esas barreras y para concluir con lo que el informe determina de cuáles son esas claves para impulsar la circularidad del agua en España y así pues podemos ver bueno añadir a las barreras ya digo no me voy a extender porque ya las ha comentado Ignacio de una manera breve las barreras regulatorias económicas de gobernanza y sanitarias pero sobre todo quiero matizar sobre el tema de las barreras sanitarias que bueno cuanto más contaminada está el agua más difícil es su reutilización porque más necesario es realizar una serie de esfuerzos tanto bueno pues a través de más tratamientos que normalmente pues exigen un consumo energético superior para eliminar pues tanto la contaminación microbiológica como también los contaminantes emergentes entonces bueno es importante decir en el informe podemos se analizan estas barreras que Ignacio ya también ha comentado inicialmente y me voy a centrar más también pues en lo que van a ser las soluciones y comentaba antes que las personas que participaban entre los expertos especialistas que han participado en el estudio pues señalaban una serie de instrumentos o medidas que pueden ayudar a superar esas barreras y uno de ellos es la digitalización el poder tener un control en continuo de la calidad del agua regenerada va a ayudar a facilitar el proceso de tomas de decisiones para los usuarios de ese agua regenerada y facilitará una transparencia para crear y generar la confianza para poder utilizar esas aguas regeneradas por otro lado y era el ejemplo que ponía una comunidad de regantes que participaban en el informe es necesario el esfuerzo colectivo de todos aquellos consumidores de agua y usuarios de agua que están en la cuenca del río y hablaba del ejemplo de poner el contrato de río como instrumento para reducir la contaminación difusa y ahí por ejemplo pues Secodes ya cuenta con amplia experiencia en el impulso de contratos de río como fue el del contrato de río del Matarraña y ya otra de las prácticas otra de las medidas que señalaban los especialistas que han participado en el estudio era el financiar proyectos tractores que den visibilidad a esas soluciones y permitan su generalización y en ese sentido bueno pues hemos entrado en el estudio para analizar los distintos sectores que consumen agua con elevados consumos de agua y uno de ellos es la industria papelera Europa es el segundo mayor productor del mundo en la industria papelera 3,3 millones de trabajadores 28.000 compañías y la industria papelera quiere reducir su huella hídrica sin que afecte a lo que sería bueno pues el proceso productivo quiere bueno trabajar en la recuperación de calor y de producción de biogás en la mejora de la gestión de químicos a través de la reutilización del agua quiere trabajar también en la reducción de la contaminación microbiológica y también bueno para poder facilitar esta reutilización y en cuanto a los distintos elementos que tiene el agua para poderla reutilizar en el proceso y para ello introducir la digitalización como una herramienta que les ayude y ese es el ejemplo lo que hace este proyecto que recoge también el informe que es un proyecto de modelización del ciclo del agua de una industria papelera mediante inteligencia artificial IPA un proyecto que ha sido impulsado por dos pymes Cognic y H2 y Analytic en colaboración con la Universidad de Zaragoza y financiado por el Ministerio de Industria donde hace esa modelización y por ejemplo en este caso en el gráfico que podéis ver está hablando de la turbidez que tenía el agua de captación entonces la línea azul veis como recoge los valores reales de la turbidez del agua y la línea naranja recoge lo que sería esa modelización con los datos de los últimos cinco días entonces bueno como podéis ver cómo se acoplan es posible a través de esta modelización apoyar a la toma de decisiones de la industria que lo que pretende pues lo que pretende es pues modelizar conocer exactamente eso modelizar el tratamiento de cabecera y de las aguas residuales optimizar la adición de químicos en los tratamientos alargar la vida útil de las membranas de ultrafiltación y osmosis inversa y bueno y ayudar a la industria a la toma de decisiones otro de los sectores que se analiza dentro del informe es el de la agricultura es el máximo consumidor de agua en Europa en el Mediterráneo llega un en el área mediterránea europea llega un 75% 9,7 millones de trabajadores 10 millones de hectáreas de regadío y ahí bueno pues el fertirriego sería una manera también de reducir la presión sobre los recursos hídricos pero bueno hay que ver la viabilidad económica de estas prácticas porque a veces va a ser necesario el bombeo del agua regenerada a las zonas de cultivos o en ocasiones lo que ocurre es que las canalizaciones de abastecimiento y de regadío se comparten con lo cual sería necesario realizar nuevas infraestructuras de canalización para poder conducir el agua regenerada y en ese sentido está este proyecto su WANU en el que se recogen una serie de iniciativas en Europa de reutilización de agua regenerada para agricultura y ahí ponen común y en colaboración a los investigadores a las empresas que elaboran sistemas de tratamiento y de reutilización a los propios agricultores para trabajar en eso en visibilizar las buenas prácticas y aquellos proyectos que están dando resultados en lo que es la reutilización del agua regenerada para el río y ya lo comentaba también Ignacio lo que son el tema de la importancia de las estaciones depuradoras de agua para impulsar la circularidad del agua hay que cambiar el paradigma el viejo paradigma donde las estaciones depuradoras de agua pues eran unos consumidores de energía y productores de residuos a un nuevo paradigma en el que podemos ver cómo sus objetivos es que sean autoeficientes energéticamente por otro lado que bueno pues se valorice todos los productos de manera que sea residuos cero generación de cero residuos y luego se logre pues reutilizar toda el agua regenerada y ese es por ejemplo un ejemplo que se puede ver en este sentido es el de el que lleva a cabo en Masagra en aguas de Granada y entonces donde allí la planta depuradora pues está ha conseguido no sólo ser autosuficientes sino producir un excedente energético luego de los 18 millones de metros cúbicos de agua que tratan al año pues el 100% están siendo reutilizados para agua de riego a través de un sistema de acequias y el 100% de los fangos de las arenas y de las grasas se están reutilizando también para compostaje y para agua entonces bueno por ejemplo en el caso de los fangos que son casi 20.000 toneladas de bafango que son utilizados al 100% para aplicación agrícola un 88% directamente en el campo y un 12% para compost entonces ese es el objetivo en convertir estas estaciones depuradoras de agua en biofactorías y en ese sentido claro como podéis ver en este mapa de la depuración de agua en España con los datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente la situación de la depuración de España pues es muy diferente en las distintas zonas en las distintas regiones y bueno sobre todo en el ámbito rural y entonces este proyecto Rural 4.0 lo que pretende es apoyar eso al ámbito rural para que pueda también ayudar a que sus depuradoras contribuyan a valorizar sus productos y a reutilizar el agua y llevar esos planteamientos tecnológicos de las ciudades teniendo en cuenta las limitaciones del ámbito rural pero también aprovechando sus fortalezas y esta es la información que podemos y podemos ver de este tipo de proyectos y soluciones que se están llevando a cabo dentro del informe y ya para concluir pues lo que quería decir es cómo podemos ver cuáles son las claves para impulsar la circularidad del agua en España y que el informe recoge España podría llegar a reutilizar un 30% del agua pero para ello es necesario colaborar colaborar entre los distintos usuarios fomentar la simbiosis industrial colaborar con los municipios más pequeños colaborar con los países que tienen menos recursos colaborar entre las administraciones públicas que tienen distintas competencias en el sector del agua es necesario introducir soluciones 4.0 como decíamos antes puede ser la digitalización el control del agua en tiempo real la monitorización continua de la calidad del agua apoyar la reutilización de la misma para ello hay que apostar por la I más de más sí es importante el poder llevar a cabo soluciones que sean viablemente económicas pero también socialmente que sean aceptadas por los distintos usuarios y los consumidores del agua y para eso es fundamental la comunicación es la comunicar es los resultados de aquellos proyectos tractores que están dando resultados positivos el poder visibilizar estos resultados y apoyar su generalización y es un poco el objetivo del informe y el objetivo de este seminario y al final tenemos que apostar por el impulso de la circularidad del agua en España como motor para la recuperación económica muchas gracias muchas gracias Marisa por ese enorme esfuerzo para sintetizar un informe en unos minutitos ahí muchas gracias por ese esfuerzo de síntesis hay que recordar que lo tenéis en el chat que os podéis descargar ese informe completo que Marisa ha sintetizado ahí con maestría en muy poco tiempo en la página web de Codes para el que quiera profundizar yo resaltaría dos cosas que ha dicho Marisa que una es ella decía tenemos que pasar de las depuradoras a las biofactorías estamos en este tiempo en el que tenemos que cambiar a la vez las palabras y tenemos que cambiar los hechos que están detrás de esas palabras porque estamos en una metamorfosis y nos tenemos que reinventar y yo diría un poco que dentro de ese cambio tendríamos que pasar también del antiguo enfoque de no dañar una economía que el objetivo máximo que teníamos antes era que no dañara al medio ambiente ahora tenemos que construir dado el daño que ya se ha producido a una economía que tenga un impacto positivo y que regenere eso es un desafío enorme pero en esto estamos si no hubiéramos profundizado tanto la crisis pues no estaríamos aquí y para seguir vamos bastante bien de tiempo pues se comienza una mesa redonda que va a moderar Encarna Esteban del Instituto Agroalimentario de Aragón y de la Universidad de Zaragoza Encarna cuando quieras Hola buenas bueno lo primero voy a empezar dando las gracias a todos creo que el seminario está muy bien y pidiendo disculpas porque esto de la digitalización está muy bien pero los del internet de mi casa hoy ha decidido que no funcionaba y estoy con el móvil entonces siento que no he intentado yo otra vez poner el ordenador para que no se acoplara y no estropiciar la presentación de nadie entonces bueno siento el inconveniente espero que no sea mucho y bueno para mí es un placer la verdad ser la moderadora de esta mesa redonda no solo porque creo que es muy interesante lo que aquí va a salir sino además por la gente a la que voy a presentar bueno un poco antes de presentar a los ponentes de la mesa redonda simplemente pues bueno creo que mis compañeros tanto Marisa como Nacho como Víctor habéis resumido muy bien de qué va esto pues un poco el tema de la circularidad de agua dentro de la economía circular estamos hablando pues bueno economía circular un modelo nuevo un modelo productivo que nos permita garantizar un desarrollo económico a la vez que minimizamos o que garantizamos la sostenibilidad medioambiental y la economía circular en los últimos años se ha movido muchísimo ha dado muchísimos datos ahora Nacho pero en mi opinión y esto es mi opinión y creo que es algo que deberíamos sacar en esta mesa redonda se habla muy poco de la circularidad del agua es decir hablamos de la mayoría de los recursos naturales habla de muchas cosas pero como parece que el agua que es un recurso esencial que ya lo habéis dicho que está detrás de todos los demás de la circularidad del agua hablamos poco no sé si muy bien porque no somos capaces de llevarlo o porque pues bueno es un tema que se queda un poco ahí anclado y yo creo que es uno de los recursos en los que realmente se está haciendo más circularidad mucha más de la que las cifras incluso indican y esto probablemente Julio tenga mucho más que decir porque en agricultura pues bueno la circularidad del agua es muy directa entonces bueno paso ya con esta breve introducción yo voy a pasar a presentar a los ponentes y a lanzar un par de preguntas que me gustaría pues bueno que ellos vayan contestando entonces bueno en esta mesa redonda participa Garibilla que es responsable de asuntos internacionales de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento Aeas Garibilla creo que también es importante mencionar que es organizadora y es parte de la Fundación Conama dentro de lo que sería la parte de gobernanza de agua en esta sesión está también Julio Verbel que es catedrático del área de Economía Sociología y Política Agraria de la Universidad de Córdoba y es también patrono de la Fundación de Economía Circular y por último está también Concepción Mar Puello Olana que es subdirector adjunta perdón de la Subdirección de Planificación y Uso Sostenible del Agua dentro del Ministerio para la Transición Ecológica entonces os agradezco mucho a los tres que estáis aquí bueno yo os lanzo de momento una primera pregunta que pues bueno vais contestando más o menos si quieres empiezas Gary después continúa Julio y por último Concepción si os parece más o menos bien y un poco la idea es bueno qué se está haciendo dentro de la circularidad de agua además cada uno de vosotros presentáis una perspectiva distinta porque pues bueno Julio ha trabajado muchísimo en lo que sería agua para agricultura Gary está trabajando o ha trabajado mucho conoce perfectamente el sector del agua para usos urbanos industriales y Concepción tiene la visión genérica de todo esto además cada uno de vosotros venís un poco de sectores o de ramas distintas desde la investigación desde el mundo universitario desde el ministerio venís de esas asociaciones que estéis continuamente trabajando gestionando estos recursos entonces creo que las visiones pueden ser muy distintas y pueden ayudar muchísimo a bueno a sacar algún tipo de conclusión entonces la primera pregunta que os lanzo es desde cada uno de vuestros sectores y perspectivas que consideráis que se ha hecho dentro de la circularidad de agua que hemos hecho bien que estamos haciendo bien pero que nos falta por alcanzar de acuerdo entonces os dejo ya Gary si quieres empezar muchas gracias Encarna bueno yo primero quiero dar las gracias tanto a SINAE como a ECODES por habernos invitado hoy pero también por haber contado con Aeas para ese informe que antes ya nos han resumido ¿qué hemos hecho bien? o ¿qué estamos haciendo? pues yo creo que si hablamos del ciclo urbano del agua ya estamos hablando de circularidad es evidente que o sea el agua se capta se usa se trata y se devuelve después al medio con lo cual creo que en el ciclo urbano del agua llevamos mucho tiempo aplicando la economía circular incluso antes de que se llamara como tal podríamos decir que es el o sea el agua es el paradigma de la economía circular pero con lo que tú acabas de decir y con lo que también ha dicho antes Víctor de que realmente no estamos tan presentes cuando se habla después de la economía circular yo diría que más bien somos casi la paradoja más que el paradigma ¿no? porque dices bueno si somos tan relevantes ¿por qué no aparecemos más? yo creo que los avances tecnológicos de los últimos 30 años nos han permitido que este esta circularidad del agua sea más efectiva sea bastante más eficiente podemos podemos recuperar nutrientes de las aguas residuales perdón podemos producir agua regenerada para usos diferentes podemos producir energía en todo el ciclo urbano del agua con lo cual yo creo que esto muestra que por una parte somos circulares y luego por otra parte que cuando se habla de agua y economía circular no no tenemos que basarnos solo en la reutilización hay bastantes más más partes ¿no? yo creo que se debería entender la economía circular no como un fin en sí mismo sino un medio para un fin y este fin no es otro que el desarrollo sostenible y en ese sentido como ya se ha comentado antes creo que es muy importante basar para que podamos basar que la economía circular contribuya a este desarrollo sostenible tenemos que contemplar un enfoque holístico que nos permita una coherencia entre las diferentes políticas además el agua por su carácter transversal y que es fundamental para casi cualquier sector lo que nos puede permitir es servir de catalizador precisamente para aprovechar esas sinergias con otros sectores y canalizar este desarrollo circular pero tenemos una serie de retos que nos están frenando este potencial desarrollo ya los ha mencionado antes Nacho yo quisiera destacar dos por una parte los retos estratégicos y regulatorios y por otra parte los retos económico financieros en cuanto a los primeros lo que necesitamos es un marco estratégico que integre en sus fundamentos al agua de modo que sirva para canalizar esas interacciones con los diferentes sectores pero también tenemos que tener una política del agua que incorpore esa visión circular y por otra parte necesitamos un marco normativo que sea coherente y que no solamente fomente sino que también facilite esta circularidad del agua por supuesto tiene que asegurar que sea seguro para el agua perdón para la salud humana y para todos en cuanto a los aspectos económicos pues el principal reto y este es el principal reto del sector del agua en general es la falta de inversiones que si lo sumamos a la edad de las infraestructuras del agua lo que hacen es poner en riesgo la sostenibilidad de los servicios del agua tal como los conocemos hoy pero también lastra ese desarrollo de la circularidad del agua necesitamos incentivos económicos y financieros para los proyectos circulares pero también se necesita un nuevo modelo de negocio o unos mercados que incentiven estos proyectos luego por otra parte necesitaríamos un marco legal y fiscal que no dificulte el implementar el uso de energías renovables o su producción entonces bueno yo creo que estos son los principales retos lógicamente para poder abordar estos retos lo que necesitamos es un cambio en la mentalidad de todos los actores que están participando pero también compromiso y sobre todo voluntad política yo creo que ya es yo esto ya lo dije hace unos años en otro evento creo que ya es hora de que se deje de hacer un uso político del agua y se haga una política del agua que centre el agua como el papel clave en el desarrollo sostenible y que esto forme parte de las agendas políticas gracias Julio vale ya has planteado tantas cosas yo voy a complementar un poco lo que tú dices es verdad que los que vivimos en el mundo occidental no somos conscientes del milagro de abrir un grifo y que sale agua eso cuando uno vive en África pues de repente le dan ganas de dar las gracias cada vez que abre el grifo porque el sector de agua en España tiene una calidad técnica prodigiosa pero cogiendo ya un poco el hilo de lo último que hemos hablado según los últimos datos ahora con la crisis desde la crisis económica no hemos levantado cabeza la renovación de redes en las ciudades está en 0,3% de lo que tendría que ser una red tiene que renovarse cada 50 años hay que volverla a hacer otra vez al ritmo que vamos las redes de saneamiento se renovan cada 200 años no hay que ser ningún técnico para entender que en 200 años todas las redes se han hecho polvo o sea toda el agua que estamos yo no sé qué llega a la depuradora pero no debe llegar mucho a la depuradora con una red de 200 años de antigüedad hemos hecho una gran inversión en los años 60 70, 80, 90 pero nos estamos durmiendo los laureles entonces eso se resuelve pues teniendo como acabamos de decir hay que hacer una nueva reordenación del agua mirar en muchos países en Inglaterra en Alemania en Holanda en Chile en Brasil en Ecuador tienen una agencia reguladora que por ejemplo vigila eso vigila que las inversiones se hagan y que haya un 5 un 10% de renovación de redes al año un 4 un 3 no lo sé un 2,5 pero no un 0,3 y qué ocurre que muchas veces como el agua es gestionada desde el punto de vista municipalmente las decisiones se toman pero a escala política pero muy muy local con un corto plazismo absoluto las elecciones son el año que viene yo no voy a subir el precio del agua el siguiente alcalde que renueve la red yo no lo voy a hacer y eso tenemos que quitarle esa responsabilidad al alcalde vamos a hacerle un favor quitándole esa responsabilidad si hay una agencia un sistema voluntario obligatorio eso lo tenemos que decidir que le quite esa responsabilidad yo creo que está por encima de sus competencias bastante tiene el alcalde el pobrecito de cualquier pueblo o ciudad de España con lo que tiene encima si además tiene que renovar las redes de saneamiento o sea parece una tontería pero es importante hay que tener un plan estratégico hay que dar un salto o sea claro nos estamos durmiendo casi del éxito estamos en esa situación de confort donde bueno el agua sale el grifo más o menos se limpia pero nos estamos durmiendo un poco los laureles y bueno ahora llega el momento por eso estamos hablando quizás ahora es un buen momento para dar una vuelta y tratar de dar una calidad de servicio que no es solamente una calidad de que el agua esté limpia cuando sale el grifo sino que que el 100% del agua se depure que las redes se limpien y por ejemplo no hemos hablado del papel que tienen que tener las plantas de tratamiento de aguas residuales mirar el 4% del consumo de energía eléctrica y por tanto muchas de las emisiones de CO2 en Europa y en Estados Unidos digamos en el mundo en la OCD el 4% se gasta en la depuración de aguas residuales el 4% cuando teóricamente debería ser una planta de tratamiento de aguas residuales autosostenible es decir que teóricamente la energía que vaya dentro de la propia agua si no al 100% pues si a un 70% un 80% de la energía que consume la planta debería ser autoconsumo hay algunas plantas de tratamiento en el mundo que están en el 100% pero a veces con pequeña trampa porque utilizan codigestión y utilizan algún otro producto para ayudar a pasar de ese 70% 80% que es técnicamente alcanzable y entonces con una pequeña trampita llegan al 100% o al 110% Masagra por ejemplo lo hace bastante bien aunque también hace trampilla porque tiene la suerte de tenerse a la nevada al lado y tiene también parte de refuerzo de la energía que utiliza desde los saltos de agua el cual le pasa a Pamplona el que tiene la suerte de coger agua a 500 metros de distancia de cota pues ese lo tiene más fácil que la ciudad de Sevilla que la coge casi a la misma cota bueno no vamos a entrar en detalles pero yo creo que deberíamos pedir que las plantas de tratamiento lleguen a los 70% al 80% sobre todo las grandes ciudades las pequeñas plantas de zonas muy rurales no lo tienen tan fácil pero ahí a lo mejor hay otras cosas producción de microalgas que realmente tiene que convertirse por una parte en biofactorías y otra parte en biofactorías energéticas biofactorías de producción de productos de valor añadido no solamente lodos de depuradora para aplicar al campo que es lo que actualmente está haciéndose o sea hay temas tecnológicos y no están resueltos ¿vale? ahí queda hay temas normativos que no están resueltos ¿no? luego yo quería poner un poco también de sensatez con el tema de reutilización de aguas residuales o sea no hay tanta capacidad de reutilización es decir cuando uno va a una cuenca del Guadalquivir donde el agua que se usa en Jaén va al río que luego se toma en Córdoba luego vuelve al río etcétera se usa tres o cuatro veces ese agua es lo que se llama reutilización indirecta el plan de hidrológico de Guadalquivir solo plantea reutilización de las aguas de un 1-2% y no más y no más o sea no se puede reutilizar más aguas porque está toda sin nada entonces si yo uso el agua se la quito a alguien que hay río abajo ¿no? pues quizá ahí tenéis el dato o sea la cuenca Guadalquivir no puede reutilizar más de un 2% de sus aguas residuales si te vas a las cuencas interiores de España no creo que las cifras sean muy distintas pues Cochita me podrá corregir habría que ver cada plan hidrológico otra cosa es cuando tu cuenca vierte al mar bueno todas vierten al mar pero digamos pero que es estamos hablando de la cuenca mediterránea andaluza río muy corto gran densidad de población ahí sí hay más campo ¿no? pero yo creo que a veces se hace sobre se cae en un ecotecno-optimismo excesivo con el tema de la capacidad de reutilización de aguas residuales sinceramente y luego hay un problema de tipo normativo ya termino y luego seguimos que está siendo la gran barrera para la reutilización de aguas residuales y el tema es el siguiente la media de los costes de aguas subterráneas está en 10 céntimos metros cúbicos ¿vale? algunos sitios cuesta más otros sitios cuesta menos 10 céntimos metros cúbicos el terciario un terciario un tratamiento terciario se mete en 15 céntimos pero el terciario está al lado de la playa porque estamos hablando de reutilización de aguas en zonas costeras ahora hay que bombearlo y subirlo se mete en 30 céntimos entonces dime a mí por qué voy a cambiar un agua barata a 10 céntimos pero un agua a 30 a ver explícame por qué tengo que cambiar el agua entonces eso forma parte de la resistencia de algunos agricultores a cambiar de fuente de suministro desde acuíferos sobre explotados a agua reutilizada ¿por qué? porque les cuesta 20 o 30 céntimos más y no quieren entonces tenemos que resolver ese problema entonces ese es un problema que está actuando de gran barrera o sea hay mucha potencial de reutilización de agua que se podía reutilizar en Andalucía y no se está reutilizando por ese factor Murcia lo ha resuelto lo paga el gobierno murciano con lo cual ya no hay ese problema pero a lo mejor esa tampoco es la solución porque entramos con el tema del cost recovery y el water pricing o sea todo es muy complejo lo cual es muy interesante desde el punto de vista intelectual no sé si he planteado más preguntas que soluciones pero bueno le toca a Conchita muy bien Julio gracias Conchita por favor si nos el micro bueno pues hola buenas tardes casi y nada muchas gracias por haberme incluido así en este panel que en primer lugar estaba Marta Mañá que es la compañera de la conferencia ideográfica del azúcar y que ha participado en el informe pero bueno por diversas circunstancias pues aquí estamos nuevamente viéndonos las caras que me alegro de veros otra vez a todos y me alegro de saludarte Víctor e Ignacio en aras a que no se me enfaden los de la subdirección general de planificación hidrológica decir que mi puesto actual está en la unidad de apoyo de la dirección general del agua y no en la citada subdirección solamente esa pequeñita aclaración esto es mi culpa mía perdona no no también a lo mejor que no actualice los datos ha sucedido tiempo disculpad el asunto es que hablar de la circularidad del agua bueno pues si la verdad es que Gary y Julio ya habéis planteado muchas de las cuestiones que se suelen plantear aquí que me gustaría aportar quizá en esta mesa como respuesta a las preguntas que planteáis es el hecho de que efectivamente parece paradójico que se tenga que hablar de la circularidad del agua cuando el agua es el ciclo hidrológico ¿no? en fin son cosas que suceden que nos van sucediendo en la gestión del agua y el ciclo hidrológico se va fragmentando se va alterando los flujos del agua van cambiando y al final tenemos que volver a recordar que el agua forma parte de un ciclo hidrológico que era lo que me enseñaron a mí cuando yo era pequeñita parece que también lo enseñan en el cole pero en algún punto de nuestra vida profesional pues a veces se pierde y se pierde de una manera que no es baladí se pierde el hecho de que el agua forma parte del ciclo hidrológico perdón del ciclo hidrológico y se pierde la influencia y la importancia que tiene cada componente del ciclo hidrológico dentro de la gestión del agua sobre todo en tiempos de innovación de tecnología y de cambio climático pero bueno hemos venido a hablar de la economía circulada y del agua que circula por nuestros ríos y nuestras masas de agua y aquí sí que querría decir como dos cosas ¿no? una el agua al hablar de la circularidad del agua ha dejado de pasar con el nuevo plan de acción de la Unión Europea del ámbito pura y estrictamente de la reutilización para pasar a un ámbito más amplio en el que la circularidad del agua forma parte de todas las nuevas políticas o la revisión de las actuales políticas que se están desarrollando ahora a nivel de la Unión Europea y que pues evidentemente nos van a afectar a nosotros entonces eso es muy importante porque así también nosotros desde la Dirección General del Agua lo hemos entendido y lo hemos reflejado en la Estrategia Española de Economía Circular 2030 en el que se ha intentado introducir el concepto de eficiencia en el uso del agua concepto amplio y que va a requerir trabajo eficiencia en el uso del agua para poder aportar esa componente de pues eso de presencia de la circularidad en el agua en los procesos productivos y en los procesos económicos teniendo en cuenta como decíais este binomio agua-energía y la incidencia que tiene esta eficiencia del agua en el medioambiente como venía diciendo Julio entonces esto es importante la Estrategia Española de Economía Circular ha fijado un objetivo de reducción de la eficiencia en el uso del agua de un 10% y sobre este indicador estamos ahora trabajando para ver realmente qué queremos decir con eso y qué queremos reflejar con eso en cuanto a la reutilización propiamente dicha pues ya que es lo que todos ya sabéis desde se aprobó un nuevo reglamento de la Unión Europea en el 2020 el 741 sobre requisitos mínimos de reutilización enfocado al sector agrícola y actualmente estamos embarcados a la Dirección General del Agua en avanzar sobre el fomento de la reutilización a través de posibles propuestas o de propuestas de cambios del marco normativo legislativo para que la reutilización realmente sea un hecho se fomente en todas las cuencas y se fomente tanto como un nuevo recurso como un recurso de sustitución para poder utilizar los recursos de mayor calidad a otros bienes o bien para también aprovechar mejor como decía Julio pues los recursos que están que podrían aprovecharse que van directamente al mar entonces en esas dos líneas yo quería dejarlo sobre la mesa en el ámbito de la economía puramente circular en el ámbito de economía circular este objetivo de eficiencia que queremos vincular al proceso de la planificación hidrológica o de la gestión del agua y en el ámbito del fomento de la reutilización a través de los marcos normativos que son muy necesarios para poder fomentar la reutilización aprovecho para daros la enhorabuena por el informe porque creo que es un informe muy interesante y que aporta mucho al sector Muchísimas gracias Conchita y bueno nos quedan pocos minutos pero creo que podemos alargar un poquito la mesa redonda y yo os voy a lanzar un poco la última pregunta estas dos primeras iban juntas y esta última pregunta va relacionada también con algo que además Víctor ha comentado también al principio es con el manifiesto por la recuperación económica sostenible bueno se está hablando me imagino que todos conocéis más o menos el manifiesto y estamos hablando un poco lo que había empezado yo a deciros en la mesa redonda estamos hablando de bueno de la crisis del COVID sobre todo ha evidenciado pues bueno que hay una fuerte crisis económica y que pues si vamos a tener que invertir en arreglar situaciones vamos a intentar arreglarlo desde una visión sostenible y si leéis el manifiesto es cortito y es muy genérico un poco la idea que surge está enlazada con lo anterior como yo siempre tengo la sensación de que los problemas de agua o la gente que trabajamos en agua o la circularidad del agua no somos capaces de trasladarla del todo que que visión creéis o que papel creéis que tiene el agua y la circularidad de agua en concreto dentro de este manifiesto es decir como realmente nosotros podemos llegar a o como estamos presentes dentro de estas políticas sostenibles y dentro de toda esta inversión que se va a hacer y que se pretende hacer y que espero obviamente que se haga entonces pues bueno os doy otra vez la palabra si aquí la intervención tenemos menos tiempo si podéis ir un poquito más breves más que nada pues porque un poco de tiempo que si alguien en la audiencia pues tiene alguna pregunta que la pueda que os la pueda hacer o que la pueda la pueda lanzar gracias a todos y os dejo que aquí sí que podéis contestar pues un poco en el mismo orden o como como os parezca de acuerdo Gary si quieres empezar por no dejarlo así como que vale gracias encarna como ha dicho Víctor antes el agua es vida yo diría además que el agua es un derecho humano el agua es el medio ambiente y no hay actividad económica sin agua o sea que sector que actividad no depende del agua para su desarrollo por lo que a mí no me cabe en la cabeza pensar en un plan de recuperación económica sostenible en el que el agua no tenga un papel central y catalizador de ese desarrollo sostenible es evidente que recuperamos recursos producimos recursos como el agua regenerada pero también contribuimos a la mitigación del cambio climático y a la transición energética cada vez somos más eficientes en las plantas y en todo el ciclo de hecho pero también producimos energía con lo cual estamos contribuyendo a esa descarbonización que nos dictan desde Bruselas con lo cual para mí es que es tan evidente que tiene que estar que no entiendo cómo no está básicamente yo que sé si es que está claro Gary pero de todas formas hay que ir dando pasos concretos yo creo que de verdad defiendo que tenemos que poner unas reglas que no le obliguen al alcalde a tener que perder las elecciones porque tiene que renovar la red que ha heredado en malas condiciones eso es cosa muy sencilla tenemos que obligar a EAS a las utilities a que inviertan en que las plantas sean un 70% autosuficientes de energía tienen que hacerlo y otra cosa es que hay que buscar dinero para ayudarles porque en vez de utilizar kilovatios para romper kilovatios que hagáis la idea de que en una planta de tratamiento de aguas residuales destruimos destruimos literalmente 12 veces más energía de la que o sea utilizamos un kilovatio para destruir 12 kilovatios es alucinante que se siga haciendo es verdad que van mejorando van mejorando pero hay que dar un salto hay que dar un salto yo creo que hay el momento de pegar un salto o sea un cambio de paradigma en el tema de los tratamientos en las plantas de tratamiento de aguas residuales y dejar de hablar de biofactoría del futuro para empezar a que sean de verdad biofactoría y ahora es el momento de que por una parte la normativa y la sociedad entienda que hay que hacerlo y por otra parte aprovechar un salto y en la agricultura pues hay que seguir por lo que ha dicho Conchita más eficiencia y más gobernanza o sea que lo que no puede ser es que siga aumentando la superficie de regadío que sigamos teniendo acuíferos sobreexplotados que no seamos capaces de darle solución que en fin estamos muy lentos en ese tema y también ese tema hay que ponerse las pilas un poco más Bueno simplemente por apuntar muy brevemente y en aras a intentar aportar rapidez y menor lentitud a la gestión de los recursos hídricos pues ya gran parte de vosotros sabréis y una parte de los participantes que el programa de recuperación y resiliencia que está del gobierno pues el Ministerio de Transición Ecológica ha contemplado unos 1700 millones de euros en inversiones en materia de recursos hídricos y de agua y bueno todos sabemos que se puede hacer podrían hacer muchísimas cosas pero desde luego como sabéis la transición ecológica ha sido una de las prioridades en el plan de recuperación y resiliencia y el agua pues yo creo que en ese sentido pues no se ha quedado no se ha quedado muy atrás y va acompañada de un importante apoyo a la digitalización así que estamos de acuerdo en que hay que hacer un esfuerzo de todos los sectores y sobre todo muchos esfuerzos de la contratación pública y que esa contratación pública atienda a esos criterios de verdad de que están ya que no es el futuro de que las licitaciones que se hagan en depuración en protección para todo para nuestros recursos hídricos se realicen con esta visión ya del presente y no del futuro entonces yo creo que hay hay muchas piezas y muchos agentes en los que con los que se puede contribuir para que esto de verdad sea una una realidad bueno pues muchísimas gracias a los tres y os agradezco además la brevedad hacen en esta parte porque creo que sí que es interesante que se pueda hacer alguna pregunta o que pues haya algún comentario de la audiencia creo que todos los comentarios se pueden hacer a través del chat yo ya he visto uno que es el que voy a lanzar en concreto es para julio y os invito a todo el mundo que estáis conectado a que pues si tenéis alguna duda alguna pregunta pues podamos estar pues al menos unos diez minutos hasta unos cuartos si os parece bien pues bueno teniendo un pequeño debate entonces la pregunta que yo acabo de ver en el chat es para ti Julio no sé si la has leído es de Ricardo Aliot y pregunta pues una charla anterior tuya cuenta un poco la idea es que planteaste que reducciones del 50% en pesticidas del 20% en fertilizantes podían ser negativas o son de hecho negativas para la ciudadanía europea entonces pregunta que por qué que este comentario que de alguna manera lo matices un poco yo quiero que lo matice es la unión europea te cuento es decir el FAM2FOR que es la estrategia que ha aprobado Bruselas está vinculada al Green Deal y que plantea unos objetivos súper ambiciosos tan ambiciosos que os lo resumo 20% de reducción del uso de fertilizantes nitrogenados 25% de agricultura ecológica a escala europea 50% de reducción de fitosanitarios 10% de abandono de tierra si sumáis todo eso la estimación que ha hecho el USDA en Estados Unidos ha sido que se reduce la renta de los agricultores un 0,5% el Producto Interior Bruto Europeo un 0,1% todos los europeos tenemos que pagar 150-200 euros más en la cesta de alimentos y aumenta la hambre en el mundo porque esto tiene impactos o sea esa reducción de la producción de alimentos en Europa un 10% después de todo este planteamiento tan eco-optimista al final ¿qué está ocurriendo? pues que el maíz que no se produce aquí acaban haciéndolo en Brasil deforestando la Amazonas porque aquí la gente va a seguir consumiendo lo mismo que antes más orgánico o menos orgánico pero mismo que antes entonces es un planteamiento eco-egoísta desde el punto de vista de Bruselas y luego además no sé si va a ser factible porque el agricultor español va a tener que tener una naranja orgánica sin nitrógeno y no sé qué y luego el turco pues no tiene problemas estamos importando cítricos con plagas y enfermedades de todos lados entonces yo no lo veo pero es que bueno mi demanda es la siguiente no existe al menos yo no conozco y si alguien en el público me lo dice yo encantado o sea no existe un informe de la Unión Europea de cuál es el impacto que va a tener esta política en Europa y en el mundo estamos hablando de alimentos y al final quien más paga el pato es el africano que de repente ve que se le encarece el maíz o el arroz no existe el único informe que hay es el que han hecho los americanos y el Ministerio de Agricultura es un informe complejo y yo me pregunto por qué no existe un informe en el mundo Europa ¿se han tomado esas decisiones sin saber lo que se hacía o es que el informe no es público? ¿vale? eso es lo que quiero decir si alguien lo sabe pues que me lo diga yo lo busco porque yo lo único que he encontrado es el de los americanos y que dice estas cosas que estoy diciendo que va a encarecerse la sexta de la compra que va a haber más africanos que no puedan comprar el arroz o el maíz y que todos vamos a ser más pobres más sanos pero más pobres y a mí lo que me preocupa es el aumento de las personas que no llegan a las calorías mínimas porque aquí en Europa hemos decidido dejar de producir alimentos ese es el tema ¿se puede se puede encarna comentar este comentario de Julio? por supuesto yo no he visto yo no he visto más más preguntas no sé si vosotros Víctor o Marisa pero vamos yo creo que estáis abiertos además creo que es un tema muy interesante entonces adelante por supuesto por alusiones porque además director de CODE soy de familia de campesinos toda la vida y ahora estoy una pequeña empresita de agricultura ecológica y he visto a diario en mi casa la agricultura biocida que se está haciendo en España y en el mundo entonces estamos estoy de acuerdo contigo ante un desafío enorme que es reinventar nuestra agricultura pero estamos viendo a dónde ha llevado y está llevando lo que el secretario general de Naciones Unidas Gutiérrez definía como una economía que está en guerra suicida con la naturaleza cuanto más ganamos en esta guerra suicida con la naturaleza más perdemos nosotros y tú dices vamos a estar más sanos pero más pobres bueno en realidad eso hemos hecho con la pandemia reducir nuestra economía hacer un coma inducido en nuestra economía para salvar en lo posible nuestra salud para que hubiera menos muerte menos enfermedad quiero decir que tenemos que también cambiar nuestra manera de pensar y hay que hacer las cuentas de actuar pero también las cuentas de no actuar es decir cuántos cánceres cuántas alergias cuánto daño con el daño económico y la correspondiente traducción económica que eso significa está teniendo este modelo de cargarnos la naturaleza o sea a nosotros mismos ¿no? en nueve años no podemos conseguir lo que se quiere nueve años no es nada son nueve cosechas tú plantas un naranjo ahora y nueve años empiezas a producir nueve años no es nada bueno porque ahí os necesitamos a los científicos y necesitamos cambios no solo incrementales sino disruptivos hace todos nos de vez en cuando nos nos lavamos el pelo con un champú ¿no? y hasta ahora un poco la convención es que el champú esté en un en un bote de plástico ¿no? de champú y si fuéramos ahora los el comité ejecutivo de esa empresa de de champú diríamos que una reducción al 100% del plástico en nuestra empresa del champú para el año 2030 sería imposible ¿no? ¿vale? pero entonces de repente hay una una joven holandesa estoy contando un caso real que dice oiga pero esto del champú ¿qué es? pues es unas sustancias ¿no? con un montón de agua y si hacemos sustituimos ese bote de champú con ese montón de agua ¿no? líquido los sustituimos por una pastilla de jabón donde el agua lo pone el ciudadano en la ducha y de repente hay un cambio no incremental sino disruptivo en el que realmente eso que era inconseguible para el año 2030 se puede conseguir el 2021 efectivamente hay una dificultad del cambio cultural que habrá que decirle a la gente bueno a lo mejor el champú lo puedes hacer como una pastilla de jabón ¿no? pero quiero decir que estamos como humanidad abocados a introducir cambios disruptivos tecnológicos normativos y culturales porque estamos en una crisis enorme y tenemos que resolverla con más innovación social normativa tecnológica y cultural Víctor pero hay que tener visión planetaria es decir que nosotros no podemos como Europa de pronto plantear que en 10 años podemos permitirnos lo somos ricos podemos dejar de producir un 10% de los alimentos que producimos en Europa no pasa nada lo podemos hacer perfectamente los agricultores ecológicos Víctor yo también soy agricultor ecológico yo saco un 30% menos de naranja que mi vecino un 30% lo compenso porque tengo un 30% más de precio pero si todos fuéramos ecológicos de repente había un 30% menos de naranja en el campo y es muy difícil es muy difícil y hay una merma hay una brecha de rendimiento entre la agricultura orgánica y la convencional que está ahí y no es viable alimentar al planeta hoy con la agricultura orgánica ya quisiera yo ¿dónde hay que firmar? pero Víctor no es realista ese es mi tema ese es mi duda ¿os parece? porque ahora nos hemos ahí amistosamente enzarzados en este debate pero es otro debate desde el webinar pero a lo mejor entonces lo que está demostrado es que sería bueno organizarlo Julio un debate sobre este tema específico que Ricardo Aliot surcitaba y le preguntaba a Julio ¿no? no sé si Encarna quieres un poco agregar algo más o vamos a cerrar porque son ya casi menos cuarto vamos a cerrar yo simplemente por concluir y por deciros un poco lo que lo que ha salido y la verdad es que este debate estaba siendo interesante entiendo que creo que nos habíamos mirado un pelín ¿eh? sí, sí, sí es muy interesante yo lo saco también a la palestra y creo que podría ser interesante para otra jornada que bueno un poco que la conclusión ha sido que pues bueno en temas de circularidad de agua nos queda un poquito se pueden hacer más cosas y creo que los tres panelistas han coincidido en que bueno uno de los retos más fuertes es en seguir desarrollando I más D es decir necesitamos tecnologías y creo que esto también es necesario y también está directamente relacionado con el debate que teníais ahora con Julio que yo comparto parte de la opinión de Julio y creo que necesitamos avanzar en eso necesitamos que los marcos normativos apoyen y esto también y para que los marcos normativos apoyen hace falta estudios estudios de lo que estáis hablando pero también de la circularidad de agua creo que es necesario saber beneficios y enterarnos bien de cómo está esto porque si no pues las leyes muchas veces van por un lado y luego no tiene reflejo o sea no es real alcanzar con esto y bueno yo creo que es cierto como apuntabas que ya nos hemos ido a 15 minutos no veo que haya ninguna cuestión más en el público entonces yo simplemente agradeceros de nuevo a Víctor y a Marisa la participación a mi compañero Nacho también y sobre todo a los tres panelistas que habéis estado aquí os agradezco muchísimo vuestras contribuciones y bueno vuestra opinión sobre qué podemos hacer dónde estamos y a lo mejor hacia dónde deberíamos ir ¿de acuerdo? Vale muchas gracias Encarna y muchas gracias a todos los panelistas yo no quiero cerrar haciendo un repaso de todo lo dicho porque lo dicho dicho está ¿no? y hay que los que han estado en directo oyendo tienen que tener una prima ¿no? en ese sentido muchas gracias pero sí quería decir un poco que cuando hablamos de estamos ante una oportunidad que no se repite muchas veces ¿no? de invertir 140.000 millones de euros en nuestro país ¿no? y muchas veces ante el plan la gente se sitúa en clave de pitonisa ¿qué pasará? ¿qué ocurrirá? ¿no? a ver un poco apostando al futuro probable ¿no? y yo llamaría a todos un poco porque la gente que estamos aquí los que estamos hablando de panelistas y la gente que está ahí de participantes todos somos constructores del cambio y todos estamos construyendo el futuro entonces yo diría este plan nos va a examinar a todos efectivamente las responsabilidades son desiguales la gente concha que estáis en la administración pues tenéis más responsabilidad ¿vale? porque tenéis esa capacidad de liderazgo y tal pero la gente que estáis en la universidad tenéis una responsabilidad la gente que está en las empresas tiene una responsabilidad la gente que estamos en las ONGs tenemos una responsabilidad y yo nos llamaría a todos y me llamaría a dar lo mejor de nosotros mismos para aprovechar esta oportunidad y además así honraríamos un poco al enorme dolor de la crisis que hemos pasado y que estamos pasando para transformar mejor nuestro país para hacer esa economía más reconciliada con la naturaleza ¿no? y yo creo que también debería ser una oportunidad desde mi punto de vista para crear una nueva cultura de cooperación entre los actores claves estamos muchas veces muy encapsulados cada cual en su casillita y así no hay innovación no hay creación y no hay cambio ¿no? entonces para una nueva cultura de cooperación y también un poco para acelerar el desaprendizaje decía Julio antes ¿no? el tema del mantenimiento ¿no? que decía 200 años ¿no? bueno es que tenemos efectivamente esto debe estar muy dentro de nosotros este enorme aprecio por la inauguración ¿no? y el enorme desprecio por el mantenimiento de lo que se inaugura ¿no? pues esto tenemos que cambiar no puede ser que sigamos con esta misma matraca tenemos que desaprender esto que está muy metido en nuestras neuronas entonces y yo creo que deberíamos concentrarnos en este plan para resolver viejas asignaturas que tenemos pendientes ¿no? una de ellas es este pero hay más ¿no? entonces seguro que a mí me gusta mucho citar una frase de Merton que decía quienes sueñan lo mismo acaban caminando juntos ¿no? porque soñamos lo mismo pues estamos aquí en este webinar si no no nos hubiéramos encontrado ¿no? soñamos lo mismo cuando digo lo mismo digo cosas parecidas luego hay mucho que discutir dentro de lo que soñamos pero cosas parecidas ¿no? entonces seguro que nos volveremos a encontrar en algún otro momento en este camino de mejora del mundo que es en el que estamos un poco todos involucrados un gran abrazo ¡Gracias! y ¡Gracias!